Bueno, vamos a hacer una demostración simple con la StudioLive, que es la 16.0.2, una MacBook Pro de Macintosh, con un sistema operativo de Lyon, el 10.7.3 creo que es, que ahora vamos a ver, ya le digo bien exactamente. Si, Mac OS X version 10.7.3, tiene un procesador 1.5, 4GB de RAM, bueno, en principio vamos a conectar un micrófono solamente en el canal 1, ok, vamos a resetear a la posición de fábrica, que es simple, se pone, se elige S1, 0 OUT, BOA RESET y se aprieta RESET. Y automáticamente, ve, yo golpeo el micrófono, y ya se está viendo la señal, hola, sí, hola, 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 hola. En principio, lo que vamos a hacer, una vez que ya conectamos un micrófono en el mixer, vamos a ir y vamos a abrir el Presonus Capture, ok. Se abre el Presonus Capture, creo una sesión, acá está bien, estamos viendo el, como es, el programa de Presonus Capture. Si yo elijo el canal 1, apretando el botoncito rojo, yo ya tengo la señal, ok, hola, 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 se está viendo. Yo le puedo dar ganancia, con la parte, el mixer analógico se le da de la misma manera, quiero que yo, acá, hola, 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 acá ya está clipeando y acá también, tengo que buscar una forma, hola, 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 que no clipe, más o menos ahí, ok. Bueno. ¿Qué pasa? Este, si yo ahora le doy REC, apretando el botoncito rojo, ok, acá, el botón rojo, y automáticamente se empieza a grabar la señal, ok. Esto es una grabación de una prueba de Presonus Capture, para luego, esta misma sesión, llevarla dentro del estudio 1, y ponerla en rewire a este audio, con un proyecto de RISO, que acompañe estas palabras. Ok, probando, hola, sí. Bueno, acá cortamos, cortamos la grabación, la retrocedemos, deshabilitamos la parte roja, y le damos play, ok. No se escucha, porque yo tengo que agarrar y aclarar, como se va a conectar por rewire, la consola, en ese canal. Entonces le digo, el canal 1 va por rewire. Entonces, vuelvo a retroceder acá. Es la grabación, esto es una grabación de una prueba de Presonus Capture, para luego, esta misma sesión, llevarla dentro del estudio 1. Bueno, bueno, yo tengo una pista, vamos a ver que se achique toda. Vamos a retroceder primero. Acá tenemos la pista. Y le vamos a decir que, que pongo unos marcadores, un marcador al comienzo, ok. Ahí puse un marcadorcito, no sé si se nota, donde esté, que tengo el mouse. Y me voy a parar a donde quiero que termine el audio. Me voy a parar ahí, le voy a volver a meter otro marcador, y automáticamente me pone un marcador 2. Ok. Yo lo que podría hacer es salvar primero este audio, si quisiera. También, el nombre se va a llamar PBDC. También le digo a donde quiero guardarlo. Bueno, en conclusión, se va a abrir adentro de prueba que está en el escritorio, una carpeta que se va a llamar también PBDC. La extensión, el formato va a ser WAP. Puede ser IFF o WAP. Pero bueno, vamos a elegir WAP que es más compatible con PC y con WAP. Le digo que lo guardo en 24 bits y en 44.100. Y acá, a lo último, le digo que me grabe, guarde el audio que está entre el 1 y el 2. Ok. Entonces acá le doy, ok. PVC. Y acá tengo un archivo WAP. Ok. Yo puedo picar acá y ya puedo escuchar. Y ahora, se empieza a grabar la señal. Ok. Esto es una grabación de una prueba de... Vamos a volver a abrir el archivo que teníamos, que todavía no lo salvamos. Y ahora, la sesión esta que teníamos de la pista 1, del audio que estábamos escuchando. Vamos a salvar la sesión esta, en Capture. Le vamos a decir que, acá en File, le vamos a decir que, salvar como. Y le vamos a poner el mismo nombre. Ok. PBDC. Le vamos a dar salvar. Y se va a salvar adentro de la carpeta que ya teníamos elegida. La extensión va a ser Punto Capture. Le damos salvar. Se salvó. Otra cosa antes de cerrar. Si yo quiero grabar una pista estéreo. Yo puedo elegir. Acá esta parte. Y se me pone la pista 1 y 2. Pero yo tendría que tener dos micrófonos. Una en cada entrada. Ok. Para que se entienda. Bueno. Esto ya está salvado. Yo le puedo dar cerrar. Me dice que ya se modificó. Bueno. Pero esto. Luego digo que no. Que no lo. Ya tengo una pista. Bueno. Voy a la carpeta de prueba. De Capture. Voy a la carpeta que dice PBDC. Y tengo el PBDC Capture. Es la sesión. En bruto. De. Del Capture. De la toma 1 que hicimos con el micrófono. Automáticamente que la. Que la pico. Se me empieza a abrir el Estudio One. De Preson. Y ya se me pone en el canal 1. Me abre todas las otras pistas. Porque yo guardé un proyecto de Capture. Que tenía todas esas pistas. Si le doy retroceder acá. Automáticamente se empieza a grabar la señal. Ok. Esto es una grabación. De una prueba de Presonu Capture. Para luego. Bueno. Ahí tenemos. La pista que grabamos en. Una conexión canal 1. Una voz. Que metimos en Capture. Se salvó esa sesión. Y esa sesión fue abierta por el. Estudio One de Presonu. En un canal. Que también es en el canal 1. Ok. Yo lo que quiero mostrarle ahora. Es como. Voy a instrumentos. Y como pongo el Reason. Que yo lo tengo instalado acá. El 5. El Reason. En re igual con el. Estudio One. Yo. Lo arrastro. En la pista 2. Ok. Arrastro. Le digo que abra la aplicación. Mientras abrir el. 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 El Reason. Busco. Este. El archivo que quiero. Escuchar. Tiene un buen piano. Empieza a cargar. Yo le puedo dar. Ok. Para escuchar en estéreo. Tengo que habilitar. La señal que está entrando. Le tengo que habilitar. Izquierdo. Derecho. De la. Del 5. Ok. Acá le digo. El Fireware. 1 y 2. Al mix. Es el master. Bueno. Está. Que paso. Este archivo. Comúnmente no es de esa velocidad. Porque. Lo que hace el Reason. Es sincronizarse. Junto con el. Con el. El estudio One. Entonces vamos a cambiar la velocidad. Y vamos a ponerla en 90. Y si escuchamos ahora. Va a estar más tranquila. Automáticamente se empieza a grabar la señal. Ok. Esto es una grabación. De una prueba de. El. El. Capture. Para luego. Este mismo. Esta misma sesión. Llevarla dentro. Del estudio One. Parándome en el canal. Rewire. A este audio. En el canal. De. Reason. Yo puedo apretar acá. Y hacer desaparecer la ventana. Ok. Probando. Hola. Sí. Lo que yo puedo hacer. Es que. Lo que yo puedo hacer. Es loopear. Una parte. Automáticamente. Minimizamos acá. Y acá me. Me creo. Una sesión de loop. Que lo voy a. Elegir acá. En el estudio One. Y voy a trasladar. Esa sesión. Que empiece desde ahí. Pero como tengo un audio más largo. Le voy a estirar el loop. Le voy a estirar hasta acá. Ok. Entonces. Que pasa. Yo ahora me paro acá. Ya casi al empezar. Le doy este. Play. Ahora. Podría. Ir a mix. Y bajar un poquito. El volumen del reason. Y tenemos. Mi voz. La grabación previa. En el capture. Ahora la estamos escuchando. Dentro. Del estudio One. De PreSon. En Reguay. Con el reiso. La voz que grabé previamente. Ahora. Está siendo acompañada. Con un archivo. De reiso. Y se loopea. ¿Ves? Se loopea esta parte. Ahí empieza la grabación de nuevo. Está loopeado. Una prueba de. ¿Ves? Que eso nos capture. Para luego. Bueno. En una forma sencilla. En una forma sencilla. Le he demostrado. Como se labura con capture. Con estudio One. Y como se pone en rewire. Al reison con el estudio One. En este caso. Hay una voz de un locutor. Que fui yo. Yo estoy subiendo la voz. Y va a loopear de nuevo. Se empieza a grabar la señal. ¿Ok? Esto es una grabación. De una prueba de. Preson capture. Para luego. Este mismo. Yo puedo trabajar ahora. Con el Fat Channel. Del mixer. Y ponerla en rewire. ¿Ok? A este audio. Con. Eh. Decirle que voy a trabajar. Dándole efecto. Al canal uno. Y dos. Acompañe estas palabras. ¿Ok? Probando. Hola. Sí. ¿Ves? Ahí le doy. Ahí se escucha. Vamos a sacar. Acá estoy tocando. Automáticamente estoy tocando. Nada más que. El procesamiento. Vamos a darle un poquito más. De volumen. Para que se aprecie. Ahí están los agudos. Solamente pasando. Y ahí toda la banda. La banda de graves. Hasta los agudos. Si yo noto que hay un ruidito de fondo. Por ejemplo. Yo tengo. Un ventilador. Porque hace calor. Tengo de fondo. Un ruidito de ventilador. Yo lo podría. Con él. Esto es una grabación. De una prueba. ¿Ve como se atenua? Cuando tengo una señal. Yo puedo agarrar. Abrir una puerta de ruido. Yo puedo agarrar. Esta misma sesión. Llevarla dentro del escudo. Y después de cierta. Amplitud. Se atenúa la música del ruido. Porque habla una compuerta. Bueno. Ok. Probando. Hola. Sí. Compresor. Puede usar un compresor. ¿Ve como corta? ¿Ve como corta? Lo libero. Para luego. Esta misma sesión. Llevarla dentro del estudio. Y ponerla en rewire. A este audio. Con. Eh. Vamos a la parte de ecualización. De risa. Elijo la frecuencia que quiero elegir. Que acentuar. Ok. Probando. Hola. Sí. Bueno. Automáticamente. Se empieza a grabar la señal. Ok. Esto es una grabación. De una prueba de. Que eso lo capture. Para luego. Este mismo. Esta misma sesión. Llevarla dentro del estudio. Y ponerla en rewire. A este audio. Los parlantecitos no. No me están ayudando. Alguna. Proyecto. Pero la idea se. Se entiende. Que acompañe. Acá tengo los medios. Ok. Probando. Hola. Sí. Bueno. Acá tengo los medios. Y acá puedo hacer la montañita. Empieza. A grabar la señal. El paramétrico. Esto es una grabación. De una prueba de. Que eso lo capture. Para luego. Acá tengo los agudos. Esta misma sesión. Llevarla dentro del estudio. Tiene un sonido nasal. De la voz. Ponerla en rewire. Ahí tengo un sonido nasal. A este audio. Con. Alguna. Un proyecto. Si quiero hacer. El paramétrico. Que acompañe. Estas palabras. Ok. Probando. Hola. Sí. Bueno. Se empieza a grabar la señal. Ok. Esto es una grabación. De una prueba. Tenemos el búmetro. De las entradas. Para luego. Tenemos el búmetro. Del máster. Que también puede. Esta misma sesión. Llevarla dentro del estudio. Estar conectada. Y ponerla en rewire. En los auriculares. A este audio. Con. Que alguna. Que alguna. Un proyecto. De rizo. Que acompañe. Estas palabras. Ok. Probando. Hola. Sí. Esto es el Fat Channel. Tengo. Elegida la frecuencia. Que quiero. La banda que pase. La compuerta. Yo puedo agarrar. Apretando. El Digi Out. Este mismo. Es el POS. Sería. Sin procesamiento. Y con procesamiento. Cuando está encendido. Está sin procesamiento. No está funcionando. Cuando lo suelto. Está funcionando. Tenemos el paneo. Ok. Probando. Hola. Sí. Podemos abrirlo al paneo. Vamos a centrarlo bien. Se empieza a grabar la señal. Ok. Esto es una grabación. De una prueba de. Esta posición. Yo la puse. Si me gusta. La puedo. Guardar. Y también más sencillo. Llevarla dentro del estudio. Busco un lugar acá. Y ponerla en Rewire. A este áudio. Este libre. Con. Alguna. Locación libre. Por ejemplo. S4. Que acompañe. El hijo de cena. Ok. Probando. Hola. Sí. Bueno. Está funcionando. Automáticamente. Se empieza a grabar la señal. Ok. Esto es una grabación. Aprieto story. Le pongo un nombre. Después aprieto push. Esta misma sesión. Llevarla dentro del estudio. Y se graba. Y ponerla en Rewire. A este áudio. Después yo la puedo levantar nuevamente. Proyecto de rizo. Que acompañe estas palabras. Por ejemplo. Acá si ya tengo una. Puedo agarrar. Reinicio. Yo puedo reiniciar de fábrica todo. Reinicie todo. Le digo que. Que quiero escuchar por canal 1 y canal 2. Rewire. Para luego. Este mismo. Esta misma sesión. Llevarla dentro del estudio. Ok. Yo acá voy y busco. Una configuración. Por ejemplo. Acá tengo uno que dice. Una prueba de voz. Que tengo. Se llama. Simplemente aprieto recal. Hola. Sí. Hola. 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 Sí. Hola. Puedo sacarle la reta. Por eso. Capture. Agregar la reta. Para luego. Esta misma sesión. Llevarla dentro del estudio. Y ponerla. Rewire. A este áudio. Con. Alguna. Proyecto de rizo. Nunca acompañe estas palabras. Ok. Probando. Hola. Sí. Bueno, espero que se hayan entendido. Lo ideal sería no estar usando ningún efecto acá, entonces podemos agarrar y ponerlo, reiniciarla nuevamente. Este es el sonido original sin ningún efecto. Ok, probando. Yo puedo agarrar y ponerlo en el máster acá. No sé, a ver, algo que sea más popular. Se empieza a grabar la señal, ok. Bueno, vamos a elegir Ozone 4. Se empieza a grabar la señal, ok. Esto es una grabación de una prueba de Prezone Capture. Para luego, esta misma sesión, llevarla dentro del Estudio One y ponerla en Rewire a este audio. Ahora, yo lo que estoy haciendo es aplicar con el Ozone algo en el máster, en el... Hola. Sí. Bueno, tenemos el Ozone puesto en el máster. Esto es una grabación de una prueba de Prezone Capture. Espero que se haya entendido. Este mismo... Esta misma sesión... Después, si uno quiere salvar este trabajo, simplemente va a File. ...y salvar el proyecto. Salvas el proyecto. Una nueva folder. Una nueva carpeta. Como si fuera cualquier otro programa. Bueno, espero que se haya entendido. Goodbye. Cualquier cosa me consultan. Ven el correo. Dentro del video. Y me mandan un email. Salud.